Que yo tengo dos cebollas, dice. ¡Ja, qué gracioso el niño! Si yo tengo dos cebollas, que te lo enseño y llora. ¡Ja, ja, ja! ¡Piro, mena! Yo creo que me voy a ir y voy a llamar a Juan y medio, porque yo aquí no puedo obligar. ¡Andrea, espérate un momento y háblale por soñar! Bueno, a ver, yo lo voy a intentar. Bueno, a ver si lo intenta el tío este. ¡Ta! ¿Quieres? ¿Quieres que mañana vayamos tú y yo a esquiar? ¿Qué estás diciendo, asqueroso? ¿Que si yo quiero? ¿O que ya? ¡Que no, mujer! ¡Piro, mena! Yo me voy a ir y voy a tirar toñar aquí a ser un payaso. ¿Qué estás diciendo? ¡Fue asqueroso! ¡Que me quiera en mitad del palco un payaso! ¡Eso es lo que yo quisiera! Mira, que yo me voy a ir y te vayas aquí con esta y con su sordera. ¡Oye, oye, oye! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¿Qué estás diciendo, asqueroso? ¿Qué estás diciendo tú? ¡Que yo me voy a que la sordera! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Cororo! ¡A mí me salen los novios así! ¡Así! ¡Ah! ¡Sí, y es verdad! ¡Pero se te van así! ¡Se te van así! ¡Que también es asqueroso! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Fino, mena! ¡Que yo te digo! Si es que estamos pegando, es que disfruta, vamos, es que disfruta. ¿Qué estás diciendo tú? ¡Que yo soy una hija de esparatas! ¡No me pare! ¡Que te pare! ¡No! ¡Porque me va a pegar! ¡Porque la parodia ya llega a su final! Y ahora, para terminar, esta canción la vamos a cantar. ¡Baila el pollito! ¡Abre la sala! ¡Y con el pico así, y así! ¡Grita muy fuerte el pío pío! ¡Mucho más fuerte el pío pío! ¡Quieren bailar! ¡Si soñar! ¡Yo soy feliz! ¡Si soñar! ¡Toma y apagar! ¡Ja, ja! ¡Si soñar! ¡Vamos a cantar los plurales! ¡Si! ¡Venga! ¡La pico! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! El otro día vino el nieto de Andrés a verlo, ay, aquí al asilo Ay, al asilo Y vino con su madre con las dos manos escándolas al pobrecillo Ay, pobrecillo Y él empezó a llorar porque quería orinar Y su madre le dijo, niño, anda, ve a orinar Y él con mucha penita le dijo a su mamá ¿Cómo voy a ir solito si no me la puedo sacar? Su madre le dijo, yo voy contigo y yo te la saco Que eso no es malo, que eso sí, eso no es malo Que venga conmigo el abuelo, que le tiembla mala mano Que le tiembla mala mano Es que tiene un tío nervioso, esta está media sola Esta está ciega entera y es que tiene una chepa Y no decirme a mí que este cuarteto no es una pena Que este cuarteto no es una pena ¡Ay, qué pena! Ahora voy a contar lo que le pasó a mi compañero con su parienta ¡Ay, con su parienta! Ella le dijo a él con una viagra que dice que la picha despierta ¡Ay, que la despierta! Y él no se lo pensó, la pastilla se tomó Y así que la cosita iba para arriba del tirón Y así que ella le dijo, tira para la habitación Que mira como esta noche vamos a disfrutar un montón Y le dijo a ella, ay, mira cariño Si la picha la tengo como un pepino Y así que vámonos corriendo pero para el parque Para enseñársela a mi amigo Y para enseñársela a mi amigo Este tiene un tío nervioso, esta está media sola Esta está ciega entera y ese tiene una chepa Y no decirles a mi Que este cuarteto no es una pena Que este cuarteto no es una pena ¡Ay, qué pena!